Y en nombre del amor, la iglesia le está dando la espalda a aquel que es amén. Le estamos dando la espalda a Dios. Al igual que el antiguo Israel en los días de Acap, nosotros estamos empezando a comportarnos como si Dios realmente no existe. Él es totalmente ignorado en la mayoría de nuestros sistemas educativos. Él es considerado como irrelevante para nuestra era de la tecnología científica. Estamos tan preocupados con nuestros propios planes y programas tan sofisticados. Estamos tan atrapados en nuestros propios y pequeños pasatiempos y actividades que los propósitos de Dios para nosotros son completamente ignorados. Estamos empezando a comportarnos como si Dios realmente no existe. Acab estaba seguro que tanto él como Jezabel estarían ahí por mucho tiempo para darse el gusto con la inmoralidad de Baal y Astarte. Ellos pensaron ingenuamente que podían hacer lo que quisieran sin ninguna interferencia externa de Dios porque después de todo ellos habían rechazado su autoridad. Así que ellos neciamente pensaron que si ellos le decían a Dios que no quieren nada con él entonces Dios solo se apartaría, que Dios desaparecería, que Dios no los molestaría. Si ellos solamente escogían ignorarlo a él, entonces él tristemente se alejaría y los dejaría vivir en paz. Así como el mundo hoy, hermanos, cree que con decir Dios no existe, ya no existe. El mundo cree que con decir Dios no me molestes, entonces Dios se aleja y ya no molesta. Sucede que Dios no hace eso. Acab y Jezabel iban a aprender para su propio pesar y para su propio disgusto que Dios no hizo.